Bienvenidos a continuación trataremos la temática administración de operaciones como trabajar dentro de esta temática hablaremos un poco sobre lo que es la producción sobre lo que es el diagrama de flujo el diagrama de procesos y la administración de operaciones en lo referente a lo que es la producción hablaremos su concepto es un sistema que consta de las siguientes partes lo que es insumos, el proceso de transformación y los productos cuando hablamos de insumos nos referimos a toda la materia prima que se utiliza para poder producir un bien o un servicio luego de esto tenemos ya el proceso de transformación es donde se llevan a cabo los procesos para convertir los insumos en un producto y cuando hablamos de productos ya nos referimos a los bienes o servicios que están listos para ofrecerse a un cliente luego hablamos de lo que es la administración de operaciones bueno la administración de operaciones también se puede llamar administración de procesos y es la que transforma los insumos de mano de obra capital y materiales en lotes de producción y servicios que son valiosos para los clientes eso quiere decir que están listos para ser utilizados hablamos de lo que es un diagrama de flujo y de un diagrama de proceso hablamos del diagrama de flujo que es una herramienta muy útil para analizar el movimiento de la gente o de los materiales en este caso se utilizan dibujos para reflejar todas las actividades relativas a ciertos procedimientos específicos cuando hablamos de un diagrama de flujo cuando hablamos de un diagrama de flujo se utiliza para examinar la secuencia general de una operación enfocándose en movimientos del operador o en el flujo de materiales dentro de esto pues tenemos el diagrama del proceso como ustedes pueden observar cada una de estas actividades se simbolizan con una gráfica en este caso de la operación ¿qué significa la operación? es una actividad relativa al proceso y su símbolo es un círculo luego hablamos de la inspección que nos ayuda a verificar aspectos relacionados con el producto o el servicio hablamos que aquí tenemos una gráfica que es un cuadrado cuando hablamos de un retraso por ejemplo es esperar hasta terminar cierta actividad en este caso por ejemplo lo simbolizamos con esta gráfica en este caso por ejemplo se podría cuando hablamos de un retraso se podría decir de que para continuar con una actividad requerimos que se haya concluido con otra hablamos de lo que es el transporte el movimiento de personas o de materiales y finalmente tenemos el almacenamiento que tiene como gráfica un triángulo y el almacenamiento hace referencia a mantener o abastecer materiales o información también tratamos el tema de lo que es distribución del área de trabajo cuando hablamos de distribución del área de trabajo hablamos de el orden lógico de las instalaciones físicas del negocio en el cual contribuye a tener operaciones eficaces, aumento de productividad y mayores ventas es como está distribuida el área de trabajo, como va a estar físicamente ubicado cada una de las oficinas o del área de producción dependiendo del tipo de empresa en la que nos estemos dedicando dentro de esto también se puede ver que hay ciertos tipos de distribución y esto hace referencia pues a el tipo de empresa está muy relacionado con el tipo de empresa o tipo de actividad que estemos desarrollando por ejemplo tenemos para hacer la distribución de nuestra empresa hacer una posición fija donde se lleva a una ubicación central de todos los recursos necesarios para crear el producto cuando hacemos una distribución de acuerdo a los procesos establecidos dentro de la organización esto quiere decir que organizamos el proceso de transformación en departamento que agrupa procesos relacionados y también hablamos de hacer una distribución por producto requiere dividir la producción en tareas relativamente sencillas estos son los temas referentes a lo que es la administración de operaciones muchas gracias